En las cercanías al volcán Doña Juana y en las riberas del torrentoso e histórico río Juanandú, en medio de lomas tapizadas de cultivos de café y maní, se encuentra un pequeño y simpático pueblo, la cueva. Aquí encontramos un santuario, el cual alberga la efigie de la Virgen María, conocida con el nombre de Nuestra Señora de la Cueva Santa. Es aquí donde muchos devotos convergen, depositando sus esperanzas, sueños e ilusiones. Del mismo modo, agradecen los favores recibidos. Son muchas las muestras de aprecio y devoción a la Virgen. Prueba de esto son las actividades realizadas en Semana Santa y principalmente en las fiestas patronales, que año tras año sus feligreses la homenajean con actos religiosos, deportivos y culturales. ¡Gracias! 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 Un pueblo que cree, es capaz de cambiar la historia. Ven, que esperamos. Ven, que esperamos.